Bueno, buenas tardes a todos, aquí nuevamente el lunes, 18 horas, el Proyecto Río, como todos los lunes y como hace ya unos meses que venimos también trabajando en este encuentro de los lunes con este maravilloso proyecto que lo lidera Gonzalo Álvarez, en el que ya hace muchos años, 20 años trabajando con el arte ambiental y con el arte en todas sus gamas. Este año la verdad que los talleres vienen así, fuertísimo, con mucha evolución, porque cuando trabajamos y cuando tenemos un proyecto como de arte o un proyecto en general, lo mejor que puede pasar es que esas semillas empiecen a crecer y a fortalecerse en el camino. Y esto es lo que está sucediendo con Proyecto Río, como siempre, todos los lunes nos acompaña Gonzalo Álvarez, que como decía hace un ratito, está teniendo un éxito, parece que esa palabra, no podemos éxito, sí, mucho éxito con las maestras, con los docentes, pero sobre todo, sobre todas las cosas con los chicos, con los chicos que es lo que trabajan las maestras luego de los talleres. Y como siempre vamos dando una novedad y todas las semanas con alguna sorpresita, siempre Gonzalo nos trae ese plus, ¿no es cierto?, que nos hace también sentirnos... Yo por lo pronto me siento sumamente agradecida y también me siento cooperando también y promoviendo, ¿no es cierto?, lo que hacen los laboradores de arte, ¿no es cierto?, el nombre del programa de voz de mí de nosotros, estamos cumpliendo nuestro séptimo año transitando, promoviendo la cultura, y la cultura, la paz, la educación, todo lo que aquello nos acerque y nos una y nos tome de la mano para justamente seguir caminando, acompañados, ¿no es cierto?, porque siempre digo que uno puede avanzar cuando está unido a una comunidad, unido a un grupo, acompañado y acompañando otros proyectos. Así que, bueno, mi nombre es Angie García, acá desde General Samatí, provincia de Buenos Aires, para toda Argentina y más. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Álvarez, que es el autor y el fundador del proyecto BIO. Así que, bueno, buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo anda, mi querida estimada? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy contento, contento de estar con vos como siempre, como cada lunes, y con estas princesas que van a poder contar sus experiencias. Pero bueno, sembrando y con confianza, con transformación, esto que pasa siempre, ¿no? Fíjate vos que a pesar de las cosas que suceden, también suceden cosas buenas. Y sigo acá desafiando las leyes de la gravedad con esta obra que terminé, que la empecé también en el movimiento, de estar en este trabajo, en esta privación de libertad, justamente, a partir de la pandemia, a partir de las trabas. Pero uno puede sentirse como uno ve, como uno se siente. Y yo soy libre, libre como las aves. Y esta obra nace, que muchas de las chicas la saben, pero nace a partir del primer vínculo con el primer grupo del Seminario 1. Ya estamos por el cuarto grupo del Seminario 1, con lo cual yo estoy muy, muy contento. Pero nace de esta enorme transformación y trascendencia. Yo como artista, como referente, poder hoy darme el lujo y tener la responsabilidad de crear algo que sirve, que a las maestras les hace bien, que generan una empatía hermosa, que aprenden a conectarse desde otro lugar, como yo planteo como artista desde la educación emocional, esta energía circular del compartir. Y bueno, esta obra ya está a través de esta emocionalidad de las seños y de las que están aprendiendo o compartiendo o vivenciando los distintos talleres. Entonces, esta obra está en el nivel 3, que ya tiene resultados y frutos. O sea, ya las maestras han trabajado y están trabajando con sus alumnos a partir de esta emocionalidad y los resultados son increíbles. Hoy mismo también di una clase en Córdoba con una genia que siempre se permite y podemos compartir y trabajar en equipo, porque de eso se trata. Y cuando charlamos de brindar la emocionalidad, de compartir la elegancia de sin mezquindades, los resultados son increíbles y los chicos notan enseguida estas ganas, porque yo soy un niño más, eso no hace falta que te lo diga, pero bueno, soy un niño más. Y hoy les contaba a los chicos que, bueno, hoy estoy verde, verde como el guacamayo, verde este, porque bueno, aunque pareciera una nota boba o algo inútil o algo insólito, es muy bueno lo que pasó hoy, como que salió hasta en los diarios, de que nacieron tres crías de guacamayo rojo, que físicamente está en extinción hacia 150 años que no está, que a través de un desafío enorme, de un trabajo silencioso y de hormiga, un grupo de profesionales en ambiente, dentro de la reserva de esteros de Liberá, hicieron justamente la reinserción del ave y esta especie de guacamayo, que es la roja, bueno, crecieron, lograron la cría y la transformación de la crianza de tres nuevas almas, digo yo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo planteo de mostrar hoy, de yo poder contar a los chicos que se alegraron, porque les mostré las fotos del bebito, ¿no? Y de lograr que ese trabajo silencioso que yo planteo, de utilizar las herramientas del arte y las herramientas de la pedagogía, de la sensibilidad, llegar a que los niños amen más rápido y quieran pintar, ¿no? Y hoy, nada, nada, eso me sorprende y me río, porque bueno, mientras daba la clase, me decían, bueno, che Gonzalo, correte, que no veo, ¿no? Porque como que yo tenía, estábamos charlando, y yo me matan de la risa, porque, claro, les da la oportunidad y los niños, correte Gonzalo, ¿entendés? Y eso es lo que a mí me hace feliz, que es justamente con la dulzura y la confianza y esta transformación de generar una expectativa, yo les puedo contar, bueno, les contaba a los chicos la cantidad de, las diferencias, las subespecies, que está el jacinto, que está el macao, o sea, que hay diferentes colores dentro de los guacamayos y subespecies que, a través de los juegos del color, puedo enseñar una disciplina de convivencia con la naturaleza, que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Ser más sensibles. Sí, además creo yo que la medida que uno acerque a los chicos toda la naturaleza, todo el proceso que hay en la naturaleza, sobre todo creo yo que en estos tiempos los chicos están muy, si bien están pasando, estamos todos pasando, pero los chicos son los que más lo sufren, todo un acontecimiento muy, muy, muy particulares de la humanidad, de lo cotidiano, ¿no? Tanto en la naturaleza como en todos lados, creo yo que esto, tengo la posibilidad de mostrarles, como bien vos decías, ver los chiquititos estos, y ver cómo ellos están tan cercanos, porque parecería que todos estos animalitos están tan lejados, como vos decís, estaban en el proceso de extinción, muchos de ellos, y hay muchos más, y que tengan la posibilidad de saber que, frente a un cuidado, que hay posibilidades de transformar eso, es maravilloso, porque, bueno, siempre hablamos de la educación, ¿no es cierto?, que es lo primordial frente a cualquier situación, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de cuidado ambiental, cuando hablamos del cuidado de la naturaleza, de los seres vivientes, ¿no es cierto?, y todo eso, pensá que en estos tiempos cuando uno ve todo lo que está sucediendo con los incendios a lo largo y ancho de nuestro país, que es tan duro, y los chicos están en alerta, están pensando, porque además es un tema común, es algo que se conversa, algo que afecta de verdad, así que pienso que es un momento, justamente, si bien es dramático, también es muy cercano, y que creo que crea conciencia, o por lo menos es lo que creo, ¿no? Sí, bueno, pero este planteo de encontrarnos desde el amor, la educación en valores, la actitud docente, la posibilidad de que cada docente se redescubra, para que revise sus formas de cómo se puente, esto que le pasa a cada una dentro de los niveles del seminario, como una misma persona, en el nivel uno piensa una cosa, en el nivel dos piensa otra, y después piensa otra, a ver cómo, qué le pasa, ¿no? Entonces, y qué importante que es para mí que esa persona quiera crecer, ¿no? Porque muchas personas como que creen que, bueno, esto ya está, bueno, dale, otra cosa, ¿no? Y permitirse, ¿no? En este caso para mí, en este año, yo como que desarrollé todo esto que se me cantaba, digamos que estuve más, con más acción y con más felicidad, para poder plantear una nueva metodología de trabajo que tiene que ver con experimentar la bondad, ¿no? No porque el otro no sea bueno, sino como que el niño necesita un vínculo de bondad y de bonanza a la espera de esa transformación. Pero si el referente no se ocupa de esa parte que le es propia, como que va a ser más difícil, ¿no? Por eso es que yo en ese sentido estoy como contento, ¿no? Porque mis grupos, ahora tengo mis pajaritos y todas estas pajaritas que están felices y que se permiten y que cada una la vas a conocer, a ellas dos también, pero son dos personas de luz y que se reencontraron en sus tiempos y en sus formas y pueden trascender, ¿no? Y de eso se trata este pensamiento. Es así, es así. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a María Carolina Ramírez Ramírez, que es psicopedagoga, que es venezolana, que vive en nuestro país, en la zona de Bariloche, Argentina, y que también trabajó con los chicos con dificultades de aprendizaje, además es profesora de yoga. Así que le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, encantadísima de compartir este espacio. Primeramente un saludo a toda la audiencia, a Leti, a Angie, a Gonzalo, bueno, por esta experiencia, en realidad es un compartir, es un crecer, y bueno, aquí estoy de verdad muy alegre, contenta, llena de esta energía que nos brinda Gonzalo. Este seminario ha sido maravilloso. Recién voy empezando el nivel número dos, pero bueno, encantada. Encantada, encantada porque me encontré con algo que en realidad, en realidad necesitamos siempre. Porque es como dice Gonza, a veces pensamos que ya todo está listo, ¿no? Y que bueno, ya está, ya fue. No, en este tiempo de cuarentena que uno está en tanta reflexión, quise seguir conectándome con la alegría, porque no es fácil. Es un tiempo difícil, es un tiempo de estar como compactado, como hermético, con múltiples cosas, y dije, bueno, tengo que buscar reactivarme en algo y, bueno, y sentirme bien. Bueno, en realidad lo contacté por las redes sociales, pero me llamó mucho la atención y me llenó de entusiasmo, este, como que ir chusmeando, como dicen, ¿no? Acá en Argentina, dije, el arte y la emoción, ¿no? Porque es algo que está totalmente relacionado. Y, y bueno, y además de que cuando se trabaja con niños, y yo particularmente que estoy en el área de educación especial, yo nunca me imagino trabajar con un niño sin conectarme con él, desde la empatía, desde el respeto, desde, desde su realidad, desde, primeramente, sus habilidades, ¿no? Desde la observación. Entonces, cuando conecté con el proyecto, dije, bueno, el material que, que a lo mejor viene impreso me sirve, porque no, no tengo conocimientos de arte. Pero sí lo que, lo que puedo expresar, en mi experiencia como educadora, en mi área, era que los niños se desprendían emocionalmente y su imaginación con el arte, con la pintura, de una manera mágica. Entonces, era una actividad que yo nunca podía desligar de todo lo demás que tenía que trabajar. O sea, todo, todo bien, pero ellos con el arte, con la música, con la pintura, siempre eran áreas en donde yo observaba que eran libres y que eran felices, ¿no? Entonces, decía, bueno, definitivamente, yo tenía como objetivo, una vez que, que yo me retirara de, de mis actividades educativas, formalmente, este, trabajar con los niños, pero desde otro espacio, desde otra mirada, desde más libertad, porque, lógicamente, la escuela es una estructura, este, y, y observando el blog de Facebook y de las experiencias de las bellas maestras que forman parte de, de, de nuestro equipo. Este, veía que tenemos mucha similitud, mucha similitud en la parte educativa. Y, bueno, este, siempre yo sentía desde, desde la parte del maestro que está, o sea, liderizando un grupo grande, este, decía, bueno, Álvaro, es un desafío. Pero sí sentía que, que tenía que haber otras formas de comunicación. Porque, claro, nosotros lo hacíamos, este, desde un espacio distinto. Porque, bueno, nunca expliqué cómo era mi dinámica de trabajo, pero trabajábamos, como decir, en espacios aparte, en una escuela, este, dentro de la escuela, pero se le llamaba aula integrada, o se le llama aula integrada. Entonces, el psicopedagogo, desde allí, cuando tenía suerte, con un equipo, de psicólogo y fonoaudiólogo, este, hacía un trabajo, digamos, de apoyo al docente. Pero, en realidad, nosotros trabajábamos, este, de una manera más tranquila, más, más libre. Y, y era como un trabajo aparte, dentro del cronograma, dentro del horario, de, de, digamos, de la escuela, ¿no? Como tal. Y, bueno, y ahí, en ese espacio, pues, sí se permitía que el niño, este, trabajase desde otra forma. Pero, el trabajo del docente, siempre yo lo notaba como muy compacto, estructurado, con mucho trabajo administrativo, ¿no? Y no quiere decir que el trabajo administrativo no sea importante, pero siempre había eso, como esa carga, ese, ese descontento, ¿no? Y yo siento que muchos de los docentes se ponían recios o poco flexibles por eso, por la dinámica de cómo se llevan las cosas. Entonces, bueno, siempre el, el, el área de nosotros fue como un área de donde ellos iban y, y percibían otras actividades como, de otra forma. Aprender jugando, a través de la pintura. O sea, entonces, de verdad que, que siempre pensé en, en hacer talleres después que, que culminara mi, mi, mi actividad. Bueno, y la pregunta, la pregunta sería para vos, ¿qué, qué te pasó el antes y el después, no? ¿Qué te pasó en el nivel uno y en el nivel dos? O sea, ¿qué te pasó con conocerme? Ah, o sea, con conocerte fue algo espectacular, porque el nivel uno me volvió a centrar en lo que en realidad necesitaba, en mis emociones, en mis necesidades, en este tránsito de, digamos, de este puente que estoy, digamos, caminando en este momento, ¿no? Y, y bueno, fue en realidad un trabajo muy particular, porque es lo que decía, pensando que iba a haber guías, otras cosas más estructuradas y más teóricas, encontré que tenía que trabajar conmigo misma de vuelta. Y es un trabajo hermoso, es un trabajo que debemos hacer siempre como seres humanos para dar lo mejor. Y bueno, aquí estoy en el nivel, en el nivel, terminé el nivel uno, en el nivel dos fascinada, fascinada por la experiencia y de verdad te felicito, Gonzalo, porque, bueno, este, he tenido una alegría muy grande por volverme a conectar con, con la parte educativa, con, con esa esencia y esa alegría que, que tú nos brindas. Y que bueno, y que eres. Bueno, yo simplemente, yo soy muy afortunado, o sea, yo me siento muy cómodo con cada una de las personas que pasan por esta etapa, porque cada una tiene su historia y su bagaje y su información y su historia de vida, y que mis palabras son como, están puestas al universo para, para la comprensión, porque la, la, simplemente, mis palabras es como que se apoya a través de la, que la obra empieza ya a hablar, ¿no? O sea, como que es una intención de, de generar que el otro se permita, ¿no? Y en ese permitir, esa sería la pregunta, ¿qué te pasó? Bueno, en ese permitir, este, me encontré con, como dice uno, con sus claros y oscuros. Y una parte de mis oscuros era eso, que sentía, yo pensé que era ya listo, ya fue. Bueno, y resulta que gran parte de esa oscuridad que siento es la necesidad de compartir, de, de reencontrarme con los niños nuevamente y, bueno, y de, y de estar activa en lo que a uno le apasiona, definitivamente. Así es, o sea, es un, es un reencuentro, una transformación y, y es un momento que te permite observar. O sea, es muy importante, cuando somos referentes, también estar en constante observación, porque siempre hay cosas que, que ir reciclando y después ir como puliendo esos residuos que quedan, ¿no? Entonces, para mí ha sido bastante significativo, además que estoy en un proceso de mi vida, este, un tanto versátil, digamos, ¿no? Y, y con muchas emociones encontradas. Entonces, de verdad que el seminario fue lo que yo necesitaba. Buscando material de apoyo, busqué material para mí, precisamente. Y, lógicamente, no podemos estar, o dar lo mejor de nosotros, si no nos sentimos en equilibrio. Es así. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Carolina. Les comento que acá está viniendo una tormenta increíble. Ah, mire. Y, de verdad, terrible. Así que, bueno, se va a escuchar tormentas, truenos y centellas. Así que, bueno, espero que podamos seguir y que no se corten. Les quiero dar la bienvenida a Leticia Leme. De verdad, es, este, artista visual. La verdad que un gusto recibirte. Este, es diseñadora gráfica, ilustradora. Es uruguaya, es nacida en Uruguay. ¡Qué lindo! En Uruguay. Y acá residente en Argentina. O sea que, bueno, un gusto. Bienvenida, Leticia. Gracias, Angie. Igualmente, mucho gusto. Bueno, criada en Argentina, debo decir. Nací solamente allá. Mis 50 años son argentinos. Así que acá estoy. Para compartir con ustedes este encuentro. Muchas gracias. Bueno, después te voy a hacer un par de preguntitas, Carolina, que la verdad que tuve que apagar el micrófono porque, bueno, era un ruido increíble. Leti, ¿cómo llegaste al proyecto BIO? Bueno, a través de una amiga en común que tenemos con Gonza, Jazmín, otra gran artista plástica. Y, bueno, me contó que Gonza estaba con esta propuesta ideal para para pasar este año tan especial, introspectivo, en mi caso. Y, bueno, con mis 50 años y la crisis correspondiente, replanteándome la vida, básicamente. Te iba a preguntar porque lo repetiste varias veces. Digo, opa. Sí, sí, sí. Viene por ahí. Viene sacudido. Y, bueno, había empezado a indagar en el reencuentro con mi artista interior porque desde que soy niña dibujo. y no lo digo yo, pero alguna vez haciendo terapia psicoanalítica, mi analista me dijo a vos te salvó el arte y dibujar. Así que, bueno, creo que todos traemos una herida para sanar y es básico reencontrarnos con ese niño o esa niña en algún momento de la vida. Y, bueno, cuando vi los contenidos que proponía Gonza, dije, eureka, Eureka, esto es lo que necesitaba. No, Eureka no, bingo, en realidad. Así que, cuando él dice que, esto entre nosotras, Angie, cuando él dice que los adultos no le importan nada, es mentira. Porque este curso es para rescatar una cantidad de adultos pero que venimos heridos. Tal cual. La verdad que yo creo que que le importamos y mucho a este niño grande. Así que, bueno, encantadísima. Yo voy recién con el nivel 1, ya lo terminé, pero, bueno, como vengo de otro palo totalmente diferente, me estoy animando a pensarme de acá al futuro como una posible maestra de niños. Entonces, nada. Mejor que empezar con un taller como este, revisando mi herida, revisando mi niña interior y reencontrándome con ella, sanando juntas y, bueno, con ese puntapié empezar a pensarme como maestra, probablemente con algo artístico y divertido. un poco yendo a lo que venías diciendo, ¿no? Eso de los, de las heridas, de cuántos adultos con el niño herido, todos, no hay nada casual en la vida. yo también estoy haciendo, además del taller de Gonzalo, un taller de psicogeneología y, a ver, hay un punto en común esto de trascender, ¿no es cierto? en el caso del proyecto BIO es puntual, ¿no es cierto? Porque, no sé, a los buscadores, como yo soy una buceadora, una ratita de biblioteca, como digo siempre, anduve y ando caminando, lo que tiene el proyecto BIO es que estás frente a vos, frente a tu humanidad, frente a las alegrías y a esos momentos donde querés volver a escribir la historia, donde necesitas los lápices de colores, donde te permitís volver a escribir la historia, o sea, ese proceso te permite volver a reeducarte en esa escritura de la vida, de la emoción, ¿no es cierto? Y creo que esa oportunidad es única porque nos toca como bien vos decís, yo tengo ocho años más que vos y lo que nos sucede, hoy tengo un regalito para darles al final del programa, es el hecho de tanto los hombres como las mujeres, estamos en otro tiempo, estamos en las puertas de una nueva concepto humanidad, de ser humano, de emociones, de acción, de camino, pensá vos que esto propone una nueva educación, una nueva visión, de lo que es un adulto, de lo que es un niño, o sea, que estamos en las puertas de una apertura de conciencia fundamental, que la estamos viviendo también, porque tenés que vivir adentro de una caja para no darte cuenta, entonces pienso que todo esto, como digo yo siempre y le digo a Gonzalo, la punta es flecha, ¿no es cierto? ¿cómo es imposible? y entonces eso nos permite sanarnos, nos permite descubrirnos, descubrir dónde está esa herida, porque a veces la vamos tapando, la vamos tapando, y bueno, ahora no, ahora porque tengo el trabajo, y no después porque nació mi hijo, mi nieta, no porque lo que sea, siempre las excusas están a flor de piel, y uno lo va alejando, y cuando te encontrás con ese trayecto que te permite, ¿qué te pasó así? Digamos, cuando abriste, digamos, cuando abriste la puerta, porque viste, siempre uno tiene que abrir la puerta, va mirando por la ventana, ¿viste? Pero en algún momento abrí la puerta. No sé si tiene algo que ver, pero yo lo llamo bajar al sótano, como bueno, partí el tablero primero, y después si abrí una puerta es la del sótano, y empecé a sacar todo lo que había que empolvar, limpiar, y ahora estoy como el guacamayo que salió en el diario, casi un milagro, renaciendo, toda desplumada, pero bueno, de a poquito iré incorporando mis alas y volveré a volar, porque bueno, evidentemente hay veces que uno se tiene que ir a fondo a golpearse contra la pared y despabilarse, y vaya que es un año para despertar, despabilar, y si uno se anima a bajar al sótano y a indagar en todo eso, así que bueno, bienvenido sea, y en lo personal y en lo particular, es un gran año para mí, yo estoy muy agradecida al 2020, y en paralelo con dar con el taller de Gonza, había empezado a indagar el camino del artista, que es un libro muy hermoso, que habla de cuando uno pone a su artista en sombra, porque bueno, a veces uno escucha voces demasiado fuertes y empieza a apagarse ese artista, y volviendo al tema del arte y las emociones, si puedo en mi corazón, a mí me gustaría con los niños que me vaya cruzando, poder transmitirles que no hagan lo que hice yo, justamente que le hagan caso a sus emociones, que las liberen como los pájaros, y que las transformen en algo bueno y positivo para su vida, que no lo pongan en una cajita y lo guarden en el sótano, porque todos venimos con la sombra, pero si encima empezamos a guardar todo en cajitas, llegamos a los 50 y reventamos, como me pasó. Pero bueno, acá estoy, acá estoy, siempre es lindo tener la opción de tener una hoja en blanco y volver a empezar, y eso es lo que agradezco cada día que me levanto y digo, respiro. Bueno, así que bueno. Y bueno, esto que decís, también, digamos, agradecer a estar despierto, ¿no? Porque hay tanta gente dormida, ¿no? Que vuelve, como decimos, a tropezar con la misma piedra, cada vez más grande la piedra, ¿viste? O sea, entonces, esta oportunidad de poder estar despierto, ¿no es cierto? Quizás no estamos despiertos a todos, porque, ¿viste? Bueno, estoy despierto, y bueno, yo creo que está más despierto que uno, pero, digamos, en línea general es abierto a aprender, abierto a conocer, a darse la oportunidad, ¿no es cierto? De cambiar, de transformarse, de sanarse, ¿no es cierto? Porque también el camino de sanarse también implica fortaleza, valentía, ¿eh? Porque hay que mirar adentro de la caja, adentro del sótano, ¿no? Entonces, este, valentía, esta aceptación, ¿eh? Porque también hay que aceptar aquello que no se va a poder cambiar, porque bueno, hay cosas que ya vienen con uno, las podemos mejorar, pero bueno, o sea, viste que uno quiere hacer, viste, cirugía total, y a veces la cirugía total tampoco sirve, ¿no es cierto? Siga acompañada de poder discernir, ¿no? Los momentos, las personas, los lugares, uno mismo, entonces bueno, eso también es importante, pero gracias por contar esto, este, Leticia, porque a veces, viste que, que esto de, es como que, que siempre queremos ser perfectos, como que a nosotros nos pasa, ¿no? Yo no cumplo años, no me salen arrugas, no tengo desamores, no tengo frustraciones, la vida me sonríe, viste, todo bárbaro, y la vida es eso, un poquito de sal, otro poquito de pimienta, ¿no? Este, como azuquita, que uno quiere bastante azuquita, pero bueno, a veces, viste, y esto que vos contás, y que nos compartís, debe haber muchas personas también que les pueda suceder, y que a veces tienen esa, esa congoja, de, de, bueno, no, no, no están en, en cien, viste, que, que todo, y a veces es, es un caminito que te, que es de hormiguita, ¿no? De caminito de a poquito, donde uno va trabajando con uno, con la mirada, con la sensación, este, y creo que te agradezco, Leticia. Gracias por invitarme a compartirlo, y bueno, es parte de mi proceso, de, yo trabajé muchos años en medios, y en televisión, y bueno, ahí se trabaja, mucho con la imagen, ¿no? Y con, con los mundos creados, a veces, para el, para el mal. Entonces, ahora estoy desandando muchos vicios, de esta antigua vida, y bueno, los niños, son los maestros. Totalmente. Me parece que yo me quiero poner al servicio de ellos, para que no les pase lo que a mí, pero para aprender de ellos, en definitiva. Bueno, y gracias, de verdad, gracias. Por otro lado, ¿en este momento, qué estás haciendo, estás trabajando con chiquitos, o te estás entrenando? En este momento, no, todavía siento que me falta un montón, así que estoy dando mis primeros pasos, en capacitarme, en prepararme como instrumento. Y actualmente, estoy girando, de mi carrera de diseñadora gráfica, a una posible carrera de ilustración. Entonces, estoy trabajando muy duro, para girar el timón, con fuerza, hacia ese lado. Y ponerme disponible, también para los docentes, para quien quiera usar, mi herramienta creativa, para educar, para enseñar, para contar cosas. Bueno, un poco competir con Gonzalo. Pero no le digo. No, no, esto queda entre nosotras, Leticia. Escúchame. Ay, perdón, estaba conectada. Uy, bueno. Estaba, estaba. Leti, escúchame. Pidá la palabra, pidá la palabra. Mientras sea feliz, y si me supera, mejor todavía. ¿Qué mejor? Claro, claro, es el maestro, escúchame. No creo, no creo. Un metro sesenta, no creo que llegue a superar. Es una cuestión de altura, mamita. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué tipo de ilustraciones te interesan? ¿Viste? Porque está, o sea, ¿qué estilo? Bueno, en principio me está saliendo algo muy gráfico, porque vengo de 20, de casi 30 años de diseño. Y estoy haciendo lo que me sale. Expreso mis cosas de adulta, de todo lo que fue, el primer momento del aislamiento, lo dibujé mucho, lo trabajé mucho, lo compartí en una red que tengo, en Instagram. Si quieren chusmear un poco, después te comparto mi página. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Leme, como mi apellido, L-E-M-M-E, Love, Love, como amor en inglés. Leme Love. Y bueno, ahí van a ver todo un mundo de locuras que salió este año. Y estoy en paralelo escribiendo y dibujando, porque ahora es posible que los ilustradores también seamos autores, hace mucho tiempo, de hecho, hay muchos ilustradores que hacen sus propios libros. y estoy entrefantaseando y dibujando tres cuentos. Todavía no sé si para niños o para niños grandes. Adolescentes, chicos consumen. Y los adultos también. Hay todo un mundo de literatura ilustrada para adultos que es maravilloso. Es así. Bueno, Leti, la verdad que un gustazo, ambas son dos seres bellísimos. Igualmente. Bellísimos. Estoy feliz, gracias, Gonza, porque la verdad que a uno se le mueve todo el alma, el corazón, ¿no? Las emociones, sentimientos, porque las vivencias de ustedes, los pensares, los sentires, son compartidos. O sea, ¿qué cosas no nos han pasado tan bien? O sea, entonces eso fortalece mucho y también en estos tiempos donde todo es tan tan profundo o tan superficial, ¿no es cierto? Hablar de lo que vivimos, de los sentimientos, de las emociones, de la fuerza que a uno le provoca transitar y cruzar el puente, como le decía hoy a Carolina, hay que ser valientes, hay que ser muy valientes, entonces eso de verdad es algo que debemos también ver, darnos cuenta, ¿no es cierto? de esto. Así que bueno, así que gracias, Leti, gracias. Y bueno, Gonza, contame. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Las dos son mágicas, por ejemplo, Leti, una genia, o sea, potenció su creatividad en sus trabajos y hacía sus devoluciones en ilustración y eso obviamente me encantó porque también podía buscarse y fortalecer su propia capacidad y su propio recurso. Entonces, eso es lo que yo apunto como referente, para que cada uno tenga su tiempo porque cada proceso es un proceso personal y es único y cada nivel es único en sí mismo. Por eso es que está todo como como un engranaje, ¿no? Porque ninguna de los temas que están tratados están tratados al azar. Porque no podemos estar hablando de un tema si no pasaste por otro. Entonces, como que ese permitirse, ¿no? El permitirse, el enojarse o el aislarse o el después de echarme la culpa y tirarme la culpa como, ah, mirá lo que me dijiste, y en realidad te estás viendo lo que quizás necesitabas ver, ¿no? Entonces, como que por eso yo las quiero mucho a todas, ¿no? A todos los que pasan porque todos tienen sus tiempos y yo soy el que más, justamente, el que más admiro esa vocación del adulto que vuelve a empezar, ¿no? Que vuelve a ser un pajarraco feliz y volver a emplumarse, ¿no? Porque eso me permite a mí obviamente ponerle una vara más alta, ¿no? Al desafío de, bueno, aprender de vuelta, bueno, aprendamos. Pero para aprender hay que desaprender porque cuando nosotros desaprendemos un montón de cosas, de haber, ¿no? De quejas, de patologías o de insuficiencias y en realidad nos estamos mintiendo. Entonces, que cada uno tenga su tiempo para sacar sus velos y sus capas de cebolla y decir, bueno, listo, ya está y listo y ya está. O sea, porque lo viste, lo resolvemos, plim, yo le voy a poner una nota, ¿viste? Porque muchas que no, que preguntan ¿qué puntaje tengo? O sea, el puntaje es el amor propio por vos, ¿entendés? y eso es lo que muchas se sorprenden, por ahí Karol tiene esa mirada, esa fuerza de confianza, porque yo con Karol desde el día uno ya nos llevábamos bien, porque, claro, sabía que era para ella, ¿no? Y donde, claro, yo te la cuento, ¿la querés escuchar o no? O sea, no depende de mí. Entonces, que por eso es que es algo que es genial. Ahora la pregunta va para vos, ¿qué te pasa? Porque pienso yo que también, con mi experiencia también, ¿qué te pasa vos cuando recibís el material? Porque creo también que es movilizador también para el que lo recibe, porque, digamos, que así como uno le llega o da, pero también le llega respuestas, historias, digamos, también hay que estar bien equilibrado, ¿no es cierto? Bien en su centro para que, porque, bueno, es lo que hablábamos con Leticia o lo que conversábamos con Carolina hace un rato, el hecho de que muchas veces las historias son fuertes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero de eso se trata la valentía. O sea, yo soy valiente y apunto a eso. Si vos, o sea, yo te cuento desde el capítulo uno, ya cuento, yo ya empiezo a hablar de corazón a corazón, o sea, acá, cuando la persona se puede permitir y cada una se toma su tiempo pero se lo permite y empieza a andar en este camino propio de la evolución, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que crecer duele, quizás, ¿no? Porque cuando nosotros nos salimos de la zona de confort, quizás nuestro confort era una carada. Entonces, entendemos eso y después nos sorprendemos y yo estoy acá quizás llorando con vos, llorándome los mocos, pero acá estoy, como que estamos. Entonces, dejaste de pensar que era hacer una tripa corazón sola o del otro lado nadie te escuchaba y ese es el punto que para mí es, tenemos que tratar de los adultos naturalizar que estamos en el siglo XXI. Yo a veces me encuentro con mandatos, con siglos XIX y mirá la fuerza que tengo, mirá los tubos que me salen para empujar y salir de esas estructuras que no se permiten y que yo necesito todo el tiempo cuando para mí vos te animás y la otra persona se anima o me tira un ladrillazo, bueno, yo te pongo acá y después te pongo acá como diciendo pegame, ¿qué vas a hacer? Si eso a vos te va a permitir que empieces a mirar con el corazón, ¿entendés? Porque yo sano, yo ya sané y yo trabajo sanando y quiero, yo te quiero a vos del otro lado fuerte para que vos sanes y para que vos ames a tus alumnos y los puedas sentir, los puedas ver y cuando eso te lo permitiste, ya está. No tenés que llamar ni a la directora ni a nadie. Claro, además viene con un proceso personal, con lo cual es doble trabajo, digamos, no por el trabajo, digamos, doble satisfacción, ¿no es cierto? Porque para poder hacer todo ese viaje, bueno, mejor dicho, hay que hacer todo un viaje y ese viaje de transformaciones la verdad que es una oportunidad de volver a nacer en cuanto a lo que hablábamos recién tanto con Carolina con Leticia que es sanarse, ¿no? Esa herida que estuvo ahí latiendo durante mucho tiempo y a veces pasa y nos ha pasado que decimos pensar que estuve sin querer mirar, ¿no? Porque a veces uno no quiere mirar o comprender frente a determinada cosa, latiendo la herida y quizás en un momento que uno pudo mirar lo resolvió, pero ese tránsito a poder verlo no es fácil, ¿no es cierto? No, pero eso se llama poder tener la maduración emocional para poder hacernos cargo, porque si no te querés vos, ¿quién te va a querer? O sea, como que, si yo no planteo esto, ¿no? Que es defender a nuestras aves, o sea, hay muchas maestras que por las obligaciones y todos los protocolos no saben qué aves tenemos, o sea, y eso significa que existe un atraso académico, un atraso estructural que hay que poder resolver. Entonces, qué importante poder aprender sin juzgar, ¿no? Sino que dejar la razón de lado, porque lo que yo logré con todo esto es dejar de lado el ego y la razón por un lado para que la persona que empiece y que después le va a costar escucharme, pero cuando yo me empecé a escuchar le va a estar sonando una serenata a las dos de la mañana porque por algo la necesitaba escuchar. Entonces, y cuando ahí la pudiste resolver internamente es como que a veces pasa que, bueno, a mí como creador también, bueno, de noche no se piensa, hay que irse a dormir, y quizás las ideas se cierran o se curran o se resuelven y vos a la mañana tic, 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 tic sacás una idea escribís y listo, ya está, listo Calixto como dice el el tigre, ¿no? Caro, te quería preguntar algo, en este caso así no te estuve preguntando a favor qué pasó contigo ¿no? con esta primera encuentro con vos ¿no es cierto? porque bueno convengamos y recordemos que vos venís de Venezuela que hace recién van a ser cuatro años que estás con lo cual este es un viaje y un cruzar de puente realmente digamos revelador si se quiere ¿no es cierto? entonces digamos que se deben porque también en ese en ese transitar de caminar deben venir a vos muchas cosas no solo digamos este el desarraigo el desarraigo sanar eso y después todo lo que venís también transitando aquí que bueno justamente el acomodarse encontrar el lugar de tu lugar digamos como lo lo trabajaste eso bueno les cuento y soy muy sincera en eso estoy trabajándolo aún el desarraigo no es fácil y bueno a veces uno siente que cierras como un ciclo y comenzar el otro no es un camino que se hace de la noche a la mañana entonces sí el desarraigo es fuerte te encuentras con una serie de emociones y a veces te encuentras como disperso como que si como que si te hicieron miles de vueltas y quedaste y bueno ahora tengo como que ubicarme ubicar el foco o reencontrarme a mí mismo sencillamente eso este lógicamente cuando uno va a a una nueva experiencia hay que hay que producir hay que comer hay que tiene que que llegar y decir bueno si esto es lo que lo que se presentó este con todo amor lo voy a realizar pero fue lo que lo que a mí me sucedía y me sigue sucediendo este yo entré y muy agradecida estoy estoy trabajando en el ámbito de la hotelería este y bueno y por mi perfil entré en la parte de recreación como decir en un kids club ¿no? donde cuando los huéspedes llegan los niños pasan a la salita y se divierten pintan este escuchamos historias ¿no? bueno pero muy libre por supuesto y yo sí notaba o sea me desarrollaba en dos espacios eso hablo desde que llegué a la Argentina que es lo que lo que he realizado cuando me tocaba el kids club tenía un brillo en la cara que llegaba a casa y todo el mundo me decía claro estás distinta ¿no? entonces un poco es eso que uno quizás quiere como cerrar esos ciclos y decir ya está ya fue aquí yo dejé la educación los niños ahora voy pero es un poco como como de ese esa inquietud de dejar sus cosas y comenzar otras esa incertidumbre la incertidumbre te genera mucha angustia así no quieras te genera expectativas este los cambios no son fáciles entonces yo tengo tiempo mucho tiempo trabajando en mí en tratar de equilibrar un poco eso en relacionarme en en buscar este compañía sentido de pertenencia es increíble o sea llegar a un lugar y no y decir bueno ahora qué hago ¿no? este inicial cuando llegué acá comencé en una escuela de oficio me puse a hacer un curso de cuidador buscar hacer algo porque eso sí yo tengo la naturaleza me gusta mucho el ayudar lo social o sea es muy de mí es mi naturaleza y me llena de alegría entonces yo yo simplemente decía tengo que buscar algo que me saque sonrisas que me que me active ¿no? y bueno y comencé a a relacionarme hice un curso este pero de verdad el trabajo con los niños cuando me tocaba realizar en el hotel el trabajo con los niños para mí es algo algo maravilloso a ver digamos que vos fuiste docente 28 años 4 años con lo cual eso bueno es inevitable que te suceda lo que te sucede y por otro lado estás siendo quizás entre comillas docente y es como que te mueven muchas cosas o sea que a ver para 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 recordarte igualmente sigue estando pero bueno yo creo que ese es el camino también que uno va resolviendo internamente con este proyecto vivo y con estos talleres maravillosos este porque te permite justamente ¿no? mirar y poder ¿no es cierto? este bucear Angie mira ha sido doble o sea mi experiencia ha sido fantástica doble porque primero el seguir trabajando en mí ¿no? y también en conectar con gente que esté trabajando desde otra mirada la educación es fantástico me llena de alegría de de emoción este me te te sirve como de de batería digamos como para seguir haciéndolo porque quien dice que tengo que hacerlo quizás desde lo mismo que venía desde lo que está atrás no pero es eso es como un renacer o sea yo particularmente estoy sintiendo que bueno estoy en un proceso de eso que está la semilla y bueno viene el brote y veremos que este hacia dónde me dirijo ¿no? o las oportunidades o yo digo que no lo que hablábamos no es casualidad sino es causalidad ¿no? y uno atrae lo que lo que ama eso viene a uno definitivamente viene viene solo entonces este proyecto vivo para mí ha sido verdad algo fantástico y me sigue ayudando en mi proceso de evolución porque es eso uno tiene que estar constantemente revisándose este mirando sus inquietudes sus lados sus lados más más oscuros que quizás como dice Leti están en esa están allí en esa cajita y a veces no nos atrevemos otra vez a destaparlo a revisarlo ¿no? y bueno y también observarse y tener esa capacidad de saber qué te hace feliz qué te hace libre es así y lo que te hace libre eso en eso te vas a desarrollar a las mil maravillas porque es así es natural la naturaleza bueno gracias te hago una pregunta en este en este tiempo ya estamos llegando a octubre estamos llegando a octubre sí ya estamos a mediados de octubre con lo cual los talleres van a ir como digamos buscando su 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 caudal ¿no es cierto? ya culminando el año ¿cómo siguen los talleres? contamos un poquito y vamos a comentar que nosotros tenemos pensado para el 26 próximo lunes un un programa y estamos ahí reformulando el camino pero comentame un poquitito cómo siguen los los talleres si hay inscripciones todavía o si hay un grupo nuevo de primer ciclo respondeme un poquitito bueno como te decía para mí es todo responsabilidad y amor porque esto de ocuparme de ocuparme de las personas ocuparme de los procesos de cada uno de los profesionales que están en los seminarios y en los niveles para mí es una pasión y es un honor por eso soy muy respetuoso y por eso como que me voy a concentrar con eso hasta fin de año porque yo en este momento tengo el nivel 1 el nivel 2 y el nivel 3 en plena actividad o sea los nuevos hay un nuevo grupo del nivel 1 que es el cuarto grupo y así sucesivamente y ya voy a arrancar con el cuarto nivel con las personas que siguen creciendo que siguen que siguen queriendo encontrarse con esta transformación y que a mí me requiere más concentración de energía para poder estar con ellos entonces por eso es que me voy a ocupar y voy y ya no abro más turnos más cupos de seminarios o sea que como que yo estoy con un grupo nivel 1 nivel 2 nivel 3 y los del nivel 4 como que es un proceso de continuidad esa era la pregunta si, si bien así que bueno eso un poquito para los que nos escuchan igualmente los que están interesados en participar o tener su curso pueden contactarse con vos en Proyecto Bio la página de Proyecto Bio ¿no es cierto? como para que puedan hacerte alguna pregunta o fijarse las nuevas fechas de comienzo ¿no es así? si la intención la intención mía que yo tengo es también está Proyecto Bio Pedagógico que es justamente la oportunidad de todos los nuevos docentes o los viejos todos todos la 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 intención de 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 sembrar y de transformar Proyecto Bio Pedagógico es como el grupo donde están todos los profesionales que ya pasaron en principio por los seminarios pero que está abierto a la comunidad educativa con lo cual hay docentes nuevos que se están iniciando o que quieren y no saben y la misión de este grupo de trabajo es que todos somos un equipo y un bosque donde todos aportamos nuestras ideas nuestros conocimientos nuestras herramientas para que por ejemplo de una obra aparezca una idea para que esa idea la tome una maestra y la transforme en otra así por ejemplo esta obra una Debbie de Córdoba hizo hizo los para su grupo para sus chicos les puso una voz y lo hizo le hizo una animación y claro los pibitos se mataban de la risa y con eso empezaron a investigar y eso genera un aporte y una posibilidad enorme de de que la obra vive ¿no? y que por eso es que las maestras se toman su tiempo para ingresar al seminario o sea que yo espero a todo el mundo o sea que mejor a mí ver maestros profesionales felices a cargo de sus misiones porque esto es un trabajo de equipo pero también es un trabajo de cambio personal por eso es que yo estoy abierto a todo el mundo para que todo el mundo pregunte ingrese y haga propio el proyecto bio porque después va a sentirse mejor y después vuelve a recomenzar porque bueno esto va a volver o sea que en este momento bueno yo sigo hasta fin de año pero bueno después el año que viene voy a volver a empezar nivel uno nivel dos y así porque cada persona pudo madurar o decir bueno acá llegué pero bueno quiero seguir viendo esto que probé me hizo bien entonces esta herramienta me sirvió para recontrarme o conocerme con tal forma y eso mismo me permite aportar algo que me va a hacer bien o voy a ayudar a alguien por eso es que que por ejemplo cada uno toma su tiempo porque esto que que cada una se permite donde bueno yo llegué hasta acá y veo y si puedes ver porque después decís bueno uy me hizo bien uy bueno a ver cómo es el segundo o cómo es el tercero no y eso va a generar que uno tenga esta enorme voluntad de sentirse de sentirse con con esta interioridad esta confianza interior que yo planteo como referente que cada docente se permita eso bueno vamos a ir cerrando el programa y quería darle la palabra a Leticia y a Karo a Carolina si quieren dejar si quieren dejar un mensaje quieren decir algo bueno gracias 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 por el espacio por abrir los corazones y bueno anímense a indagar el interior a ser valientes porque bueno es mejor es mejor que seguir tapando pero al respecto quería decir algo que me pasó y es la compasión sentir compasión compasión de mí pero no pobrecita yo que el mundo está en mi contra sino perdonarse esas cosas que se leen en el sobrecito de azúcar pero que son de verdad y sentir compasión hacia los demás también porque esto de los tiempos de cada uno es muy importante entonces bueno ojalá despertemos todos ojalá no nos volvamos a enseguecer que es posible porque a veces retrocedemos unos casilleros pero bueno en ese caso tenernos compasión y reconocer que hacemos lo que podemos que cada uno hace lo que puede y que despacitamente como dice mi mamá vamos a ir descubriendo lo que nos lo que nos haga brillar y ser felices como dice Karol y sin duda Gonzalo lo viene poniendo en práctica hace tanto tiempo y a vos también Angie te veo brillar y creando este espacio de comunicación besitos así que bueno sigamos fluyendo en lo que nos gusta hacer y en lo que vinimos a contar y compartir gracias me hacen emocionar porque bueno esto que vos decís creo que cuando se crea el lazo ese hilo finito que pasa por acá que no puedo pasar por ningún otro lado es lo que nos conecta y cuando hay conexión no hay nada que explicar o sea estás muda te mirás y ya está o te respirás porque a veces no podés ver pero te respirás y tiene que ver con eso y no importa las distancias no importa nada importa porque a veces el silencio es tan hace un ruido tan grande el silencio viste que apabulla este entonces bueno pienso este siempre que 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 pasa esto después tengo letra para escribir ¿no? yo soy poeta también y bueno y este y y me pasa viste que después uno esto esto es tan fuerte esa energía que que entra desde el otro desde la vivencia desde lo que transmite de que que eso nos tiene que alimentar nos tiene y ese es el alimento ¿no? así que gracias Leti siempre gracias Caro ya va por acá estoy ¿se escucha? sí sí casi con lágrimas y y bueno muy agradecida de verdad primeramente este lo importante que dice Leti de de estar en ese en esa compasión con uno mismo ¿no? y y permitirse reiniciar de nuevo permitirse ser flexible con todo lo que la vida nos presenta que sería sería mi mi gran mensaje y adicional este cuando somos referentes educativos cuando somos referentes familiares porque somos referentes en muchos ámbitos de nuestra vida tenemos que estar abiertos a seguir en nuestra búsqueda en encontrarnos con ese niño interno que que tantas veces se nos manifiesta en en diversos ámbitos en distintas situaciones y seguir este conectados con con ser buenas personas y si queremos ser seres humanos amorosos simplemente tenemos que seguir contactándonos con nosotros mismos no hay otra forma no hay otra forma porque bajo distintas circunstancias y cuando uno necesita reinventarse este no hay herramienta más valiosa que ese silencio esa observación el silencio con uno mismo y bueno y querer seguir adelante querer seguir adelante aportando a otro y bueno en realidad es lo que el mensaje que que yo me llevo porque me siento parte ya de este proyecto porque son personas con una energía amorosa grande y y no puedo dejar de expresar o sea gente que que va en digamos con una misma visión de misión de paz de amor este no queda más que 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 expresar que tenemos que seguir en en nuestra transformación y eso es un camino constante yo creo que es un es un transitar que nunca se detiene a veces uno cree que se detiene y dice hasta aquí ya llegué pero no resulta que la vida sigue la vida sigue y se hace caminos al andar así que este camino es una de las oportunidades así es así es y bueno este de verdad fue para mí un gran placer compartir contigo Angie este es un espacio amoroso bellísimo este bendiciones para este espacio con Leticia espero reencontrarme con ella en un momento y que me llene de todas esas aventuras hermosas con esas imágenes y podamos ser un equipo de apoyo es que somos un equipo de apoyo totalmente y para las docentes de verdad que no que que me están escuchando bueno todo el éxito y qué lindo es comenzar un día con los niños desde otra frecuencia es maravilloso y tiene que ser así no hay otra salida no hay no hay y besos a Gonza a Gonza gracias también este encuentro lo hace posible no es cierto esta reunión de almas que también trabajadoras como siempre de la luz del amor de la conciencia no es cierto porque nada queda de lado todo 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 va uniendo en este hilo infinito infinito que nos nos trae conciencia aprendizaje así que bueno Gonza se cerró el círculo de la tarde terminó y me pasó bueno entonces le dije yo soy un guacamayo un guacamayo feliz que las ve brillar y ya que quieren sus plumas sus plumas revolotearse que mejor como dicen los chicos correte ay que bonito hoy fue genial la clase de hoy fue genial cuando me dice bueno pero correte dale que claro y tenías razón tú se dices así clic me corrí tranquilo a trabajar que divino que divino bueno yo ahora como hago siempre el abrazo así 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 grandote 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 para todos y les voy a dar ese regalito que les vine prometiendo desde el principio les va a encantar este porque es bellísima es una canción preciosa que dice manos de mujeres por Marta Gómez este la verdad que Andrea Echeverry Diana Cohen que es bellísimo bellísimo y no quería dejar de cerrar este encuentro con esa canción y todo ese video que es precioso un beso Carolina Leticia abrazo también y beso para vos bolsa y espero que nos volvamos a encontrar ya te voy a comentar de algo que estoy tramando este bueno tramando no sonó muy bien organizando y la semana bueno y nos estamos viendo prontito los quiero beso grande y gracias por esas historias gracias 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 Gracias. 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 Besos, Angie. Chao, Gonza. Chao, Leti. Chao. Chao, chao. Espero verlos de vuelta. Como no.